¿Quieres alcanzar el éxito y la realización personal? ¿Has llegado al lugar correcto? En este video, descubriremos las 10 poderosas reglas de Wayne Dyer que te guiarán hacia el triunfo. Vamos rápidamente con la regla número 1. Crea una visualización. La visualización es la práctica de imaginar con detalle tus objetivos y metas como si ya los hubieras alcanzado. Es como crear una película mental de tu éxito futuro. Al visualizar con claridad lo que deseas lograr, puedes programar tu mente subconsciente para trabajar hacia esa meta. Por ejemplo, si quieres perder peso, puedes visualizarte a ti mismo en tu peso ideal, con la ropa que te gusta y la confianza que deseas. Cada vez que te sientas desanimado, puedes volver a esta imagen para motivarte a seguir adelante. Regla número 2. Deshazte de la ira. La ira puede ser una emoción destructiva que afecta negativamente tu bienestar y relaciones. Debes aprender a liberar la ira y encontrar formas más saludables de manejarla. Sosteniendo la ira, solo te haces daño a ti mismo y bloqueas tu camino hacia el éxito. Puedes hablar con un terapeuta, hacer ejercicio o practicar técnicas de relajación. También es importante perdonar a las personas que te han hecho daño para que puedas liberarte del peso de la ira. Regla número 3. Cambia de la ambición al significado. En lugar de buscar el éxito solo por el reconocimiento externo o el dinero, enfócate en encontrar significado y propósito en lo que haces. Cuando haces algo que resuena con tus valores y contribuye al bienestar de los demás, experimentarás una satisfacción más profunda. Ejemplo, si tu ambición es convertirte en un empresario exitoso, en lugar de perseguir únicamente el dinero, considera de qué forma tu negocio podría impactar positivamente a la comunidad. O, cómo ofrecer un producto o servicio que mejore la vida de las personas. Encontrar significado en tus esfuerzos te dará una motivación más duradera y auténtica. Regla número 4. Confía en ti mismo. La confianza en ti mismo es esencial para alcanzar el éxito. Cree en tus habilidades y capacidades, incluso cuando enfrentes desafíos. La confianza te impulsa a seguir adelante y a superar obstáculos en lugar de rendirte ante ellos. Ejemplo, supongamos que tienes una oportunidad de dar una presentación importante en el trabajo, pero te sientes inseguro acerca de tus habilidades de hablar en público. Confía en que has preparado bien tu discurso y en tu conocimiento sobre el tema. Al confiar en ti mismo, te sentirás más seguro durante la presentación y tendrás más posibilidades de tener éxito. Regla número 5. Sé un desconocido. La mayoría de la gente vive su vida según las expectativas de los demás. Se conforman con trabajos que no les gustan, se casan con personas que no aman y viven en lugares que no les gustan. Si quieres tener éxito, es importante ser desconocido. No tengas miedo de salir de tu zona de confort y de vivir tu vida según tus propias reglas. No permitas que el miedo al juicio de los demás te detenga en la búsqueda de tus sueños. A menudo, el miedo a la crítica puede evitar que mostremos nuestra verdadera esencia. Acepta que no todos te entenderán o apoyarán, pero eso no debe impedirte ser auténtico y fiel a ti mismo. Ejemplo, si tienes una pasión por la pintura pero temes que tus amigos o familiares se burlen de ti, recuerda que la opinión de los demás no define tu valía. Sé valiente y muestra tu arte, incluso si al principio solo unos pocos lo aprecian. Con el tiempo, podrías encontrar una comunidad que valore tu talento y apoye tu pasión. Regla número 6. Todo es posible. El único límite para lo que puedes lograr es tu propio pensamiento. Si crees que algo es posible, entonces es posible. No dejes que nadie te diga que no puedes lograr tus sueños. No importa lo que digan los demás, tú eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. Ejemplo, tal vez sueñas con viajar por el mundo, pero piensas que es imposible debido a tus responsabilidades y limitaciones financieras. En lugar de descartar esa idea, busca soluciones creativas. Podrías considerar trabajar en empleos remotos mientras viajas o ahorrar dinero a lo largo del tiempo. Con una actitud positiva y abierta, descubrirás formas de hacer realidad tus sueños. Regla número 7. Ten voluntad de contemplarte a ti mismo. Reflexiona sobre tus acciones y decisiones con honestidad. Examina tus fortalezas y debilidades sin juzgarte demasiado. Este autoexamen te ayuda a crecer y mejorar como persona. La autocontemplación es el acto de mirarte a ti mismo con honestidad y franqueza. Es importante practicar la autocontemplación para conocerte mejor y para identificar tus fortalezas y debilidades. Cuando te conoces mejor, puedes tomar mejores decisiones y vivir una vida más plena. Regla número 8. Renuncia a tu historia personal. No permitas que tus experiencias pasadas o creencias limitantes dicten tu futuro. A veces, nos aferramos a eventos traumáticos o pensamientos negativos que nos impiden avanzar. Debes dejar ir ese lastre para liberar tu potencial y abrirte a nuevas posibilidades. Ejemplo, si has enfrentado fracasos en el pasado, no permitas que esos fracasos te definan. En lugar de verlos como razones para evitar futuros intentos, úsalos como lecciones para aprender y crecer. Al soltar las ataduras del pasado, puedes avanzar hacia nuevas oportunidades con una mente abierta y positiva. Regla número 9. Piensa en pequeño y lograrás grandes cosas. Muchas personas se sienten abrumadas por sus objetivos. Quieren lograr demasiado rápido y terminan fracasando. Si quieres tener éxito, es importante dividir tus objetivos en metas más pequeñas y alcanzables. Cuando logres estas metas pequeñas, te sentirás motivado y tendrás más probabilidades de seguir adelante. Regla número 10. Cuenta historias buenas. Las historias que nos contamos a nosotros mismos y a los demás pueden tener un impacto significativo en nuestra percepción de la realidad y en cómo navegamos por la vida. Contar historias positivas y edificantes puede elevar nuestro espíritu y el de aquellos que nos rodean. Ejemplo, imagina que estás compartiendo tus experiencias con un grupo de amigos. Tienes dos opciones, puedes centrarte en las dificultades y los obstáculos que enfrentaste o puedes resaltar cómo superaste esos desafíos y las lecciones valiosas que aprendiste en el proceso. Opta por contar historias que inspiren, motiven y brinden esperanza a los demás. Al hacerlo, fomentarás una atmósfera positiva y alentadora tanto para ti como para quienes te escuchan. En conclusión, el éxito es un estado mental. Cuando crees en ti mismo, cuando te concentras en tus objetivos y cuando nunca te rindes, puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Recordemos siempre ser auténticos, dejar atrás nuestras limitaciones y contar historias que inspiran. Así que adelante, atrévete a soñar en grande y alcanzar lo que parecía imposible. El éxito está al alcance de tu mano, comienza a escribir tu propia historia de éxito hoy mismo. El éxito está al alcance de tu mano, comienza a escribir tu propia historia de éxito hoy mismo.